Música Autoridad le da la bienvenida a Brigada Colombiana Ministerio de Agricultura activó plataforma para identificar a los afectados por los incendios Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta nueva revisión de noticias a través de la pantalla de Canal 30 Multicom Comenzamos con una de las informaciones del momento y es que llegaron decenas de brigadistas colombianos para poder apoyar a los que ya se encuentran en terreno en la extinción del fuego Fueron recibidos además por la Ministra de la Mujer y autoridades regionales La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien además es enlace en la región del Maule Junto al delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque y el director regional de CONAF, Maule Aliro Gascón, dieron la bienvenida a la Brigada de Colombia que vino a Chile a apoyar las labores de combate de los incendios forestales Trasladándose hoy mismo al incendio en la comuna de Longaví Muy contentas dándole la recepción oficial porque llegaron ayer Mientras nosotros estábamos en un comité de gestión de riesgo regional en Cauquenes A la Brigada Internacional de Apoyo que viene desde Colombia Son 27 trabajadores y trabajadoras de distintas áreas integrales de gestión de riesgo y desastres Hay bomberos, hay integrantes de la Cruz Roja y hay integrantes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres Que vienen enviados por el presidente Petro Que amablemente buscó funcionarios entre las regiones en las que no están con emergencia Porque en Colombia también están en temporada Para poder apoyar al pueblo de Chile Y ciertamente esta es la primera Brigada Internacional que en esta temporada llega al Maule Así que estamos muy satisfechas porque van a poder apoyar a enfrentar el incendio de Río Blanco en Longaví La Brigada Extranjera está compuesta por 27 personas de distintas áreas Como bomberos, representantes de la Cruz Roja y de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres Colombiana Esto se suma a los esfuerzos que estamos haciendo en todas las provincias del Maule Comandados por el delegado para poder enfrentar la emergencia Y que no pase a mayores como ha ocurrido en otras regiones Y por cierto se suma también a los anuncios que en este momento están ocurriendo En la moneda respecto a las primeras ayudas tempranas Que tienen que ver con el bono de afectación Que es conducente de la ficha básica de emergencia Con también medidas de alivio tributario Para las pequeñas y medianas empresas Eso incluye por cierto a los pequeños y medianos productores Como muchos de los que han sido afectados aquí en la región del Maule Y otras medidas que tienen que ver sobre todo con la afectación de viviendas Que afortunadamente hasta ahora en la región del Maule no ha sido mayor El delegado presidencial regional Humberto Aquebeque Resaltó la gestión del gobierno para contar con apoyo extranjero Que debido a la gran cantidad de incendios y voracidad de los mismos Se ha hecho sumamente importante reforzar el contingente en terreno El gobierno del presidente Gabriel Boric Primero debe dar gracias a toda la ayuda internacional Que se ha desplegado en esta emergencia social Emergencia de incendios forestales que está viviendo nuestro país En distintas regiones Para la región del Maule es una alegría enorme Poder contar con esta brigada de Colombia Esta brigada que hoy día demuestra la solidaridad internacional Que además generando hoy día en Colombia Algunos incendios forestales también están en temporada Esta brigada se traslada a la región del Maule Principalmente a la provincia de Linares para combatir el incendio de Longaví Incendio que ha estado por cierto hoy día monitoreado Y desarrollada la gestión de riesgos y desastres Por nuestra delegada presidencial provincial Priscila González Que no ha estado en terreno No ha estado informando tanto a la delegación regional Como a la ministra encargada, la ministra brillana De toda la situación que se está dando Ha habido una preocupación importante Se han desplegado recursos para este incendio Y hoy día además contamos con la posibilidad De tener una brigada especializada de carácter internacional Que es esta brigada colombiana Que reitero, como maulinos Estamos muy contentos de poder darle la bienvenida Y muy agradecidos para siempre a esta gestión A su vez el director regional de CONAF Aliro Gascón explicó que esta unidad colombiana Se suma a las seis brigadas Que ya trabajan en el combate El incendio de Río Blanco en Longaví Nosotros en este minuto para el incendio de Río Blanco Contamos con seis brigadas terrestres Y dos helicópteros Estamos pidiendo Perdón, contamos con cuatro helicópteros ya Porque el día de ayer se sumaron dos más Entonces llega esta brigada especializada Con 27 personas De las cuales podríamos pensar que son dos brigadas Porque las brigadas generalmente Las constituyen 10, 12 o 15 personas Entonces podríamos pensar que incluso En términos de números son dos brigadas Estamos bastante ocupados del incendio de Río Blanco Es un incendio complejo Es un incendio de cordillera Que es errático en los vientos locales Y además tiene una columna de humo Que dificulta el combate aéreo En muchos casos Pero se están elevando líneas en altura Y tenemos también líneas Trabajando en lo que es esto en la balsa Para así proteger las viviendas que están cercanas Hay bastantes personas que están un poco ocupadas O preocupadas más bien Que se acercan a los laureles Estamos a ocho kilómetros de los laureles Por lo tanto es poco probable que llegue allá El jefe de esta misión colombiana Daniel Rincón Agregó que están respondiendo Al llamado que realizó El gobierno de Chile Para esta emergencia En este momento El señor presidente Gustavo Petro Nos ordena Al Sistema Nacional de Gestión De Riesgo de Desastres Responder al llamado De auxilio Que el gobierno chileno A través de su presidente Solicitó para el apoyo En los incendios forestales El señor director de la Unidad Nacional De Gestión de Riesgo de Desastres El ingeniero Javier Pava Atendiendo esta solicitud Convoca a las entidades del Sistema Nacional Y hacemos presencia Con la Dirección Nacional de Bomberos Con la Policía Nacional Su unidad de operaciones especiales PON-ALSAR Y la Cruz Roja Colombiana Como un equipo integral A través de un avión De la Fuerza Aérea Colombiana Que nos traslada a esta zona Para poder brindar el apoyo a Chile Somos 27 personas que venimos Para poder asistir A todo lo que a bien tengan Para poder apoyarlos En esta terrible emergencia Que están viviendo Por los incendios forestales La actualización De los incendios forestales Está presente En el siguiente balance Realizado por las autoridades locales Pese a que los incendios forestales En la región continúan activos Y el balance es positivo Respecto a las jornadas anteriores Los siniestros más complejos Instalados en la provincia Cauquines están contenidos En un 100% Y lo mismo ocurre Con el incendio De Casa Blanca Maule Que ingresó a la región En la jornada de ayer Sí, había aumentos Pero no son significativos Estamos hablando 22 hectáreas allá Estamos hablando 50 hectáreas En el incendio De ¿Cómo se llama? De Río Blanco Son cifras que son menores Podemos decir Que estamos del orden De las 12.000 En este minuto 12.500 Pero las cifras Generalmente las cifras Se dan cuando ya Los incendios Ya sean por contenido Por controlado Porque así nosotros Podemos hacer la medición Exacta del perímetro Sin embargo Los siniestros Más complejos Siguen siendo Los precordilleranos Carrizal 2 En Molina Se hace imposible Su combate por tierra Por lo que se trabaja En el combate aéreo En tanto En el incendio De Río Blanco En Longaví Se sumaron Más fuerzas de combate E incluso internacionales Las autoridades Llamaron a la comunidad A tomar medidas preventivas A producto De la contaminación ambiental Que se registra Por los incendios forestales Nuestra estación de monitoreo Que se encuentra En la comuna de Cauquenes Señala que la calidad Del aire para la comuna Es de alerta ambiental Para la comuna De Linares Y Curicó Las situaciones De emergencia ambiental Mientras que Para la comuna De Talca En la cual contamos Con tres estaciones De monitoreo Señalan que Para la zona Norte y Oriente Nos encontramos En emergencia Mientras que Para la zona sur De la comuna Este sería De pre-emergencia Es muy útil En el aire libre El uso de mascarilla Vuelven a ser Una vez más No es cierto Es una barrera Protectora De estas partículas Y lo recomendamos Y por eso La estamos usando Sobre todo Y eso es Nuestro foco De atención Son las personas Mayores No es cierto Niños y niñas Y personas Con enfermedades También embarazadas Y personas Con enfermedades respiratorias Se estima Que de controlar Los sinestros En los próximos días La situación De emergencia Ambiental Se podría mantener Durante las próximas Dos semanas Vamos a dar paso A la primera pausa comercial Con Viña de Aguirre Productos excepcionales Que han sido premiados En mercados nacionales Como también Internacionales Viña de Aguirre Viña de Aguirre Desde el Valle Vitivinícola Más grande De Chile Viña de Aguirre Posee una tradición Familiar La que se enfoca A trabajar Con pasión Y dedicación Para producir Los vinos De más alto nivel Los cuales Han sido premiados Con más de 100 medallas De oro Y distinciones Nacionales E internacionales Viña de Aguirre Desde Villalegre A más de 50 países En todo el mundo ¡Gracias! El Ministerio de Agricultura Habilitó a través De su plataforma Una serie De opciones Para que aquellos Que se han visto Afectados Por los incendios Forestales Puedan declarar Los daños Hasta el momento En la región Son muchos Los agricultores Que se han visto Afectados Por los incendios Forestales Por ello Es que el Ministerio Del Ramo Activó una plataforma Para identificar Las necesidades Y canalizar El apoyo Que entregará En la emergencia Principalmente Desde que partieron Estos incendios Nosotros realizamos Un comité De riesgo Y de emergencia Con nuestros servicios Del agro Donde ayer Mandamos un oficio Al ministro El delegado Presidencial Regional Para declarar Acá en la zona Emergencia Agrícola Y por déficit Híbrico Se privilegiará El trabajo Con los 10 municipios Que han sido Afectados Por los incendios Forestales Para poder acceder Así A la información De los agricultores INDAP Y no INDAP Que resultaron Afectados En las comunas De Molina Curico Sagrada Familia San Rafael Pencaue Curepto Longaví San Javier Cauquienes Y Curico Estamos trabajando Con los municipios También Y con nuestros Encargados técnicos De la CNR Del SAC De INDAP Con todo nuestro Ministerio de Agricultura Desplegado En terreno Para llenar Esta plataforma Que se en línea La pueden hacer De su celular Sin acceso a internet Y la idea Es que los agricultores Presten toda la información Ya que nosotros Capacitamos también A los municipios Es una plataforma Que es súper amigable Con cualquier funcionario Del municipio Cualquier persona Puede tomar Estos antecedentes Y eso se suben A una plataforma Se filtran Y posteriormente Nosotros Esperamos ya Estar entregando La ayuda Lo antes posible Los distintos servicios Del ministerio Junto a los municipios Desplegarán Su línea de acción Para llegar A los usuarios Y así poder Cuantificar Las pérdidas En animales Infraestructura Cultivos Equipamiento Entre otros elementos Para poder llegar Con la ayuda Tempranamente En otras informaciones Hoy se concretó La entrega De kit Cargados De elementos De autocuidado Para todos Aquellos trabajadores Del área De las comunicaciones Que por la contingencia Han tenido que llevar Sus labores Hasta el terreno En el contexto De los incendios Forestales Que están ocurriendo En nuestro país Como también En la región Del Maule En la delegación Presidencial Provincial Las autoridades Como la delegada Priscila González La Seremia del Trabajo Y Previsión Social Maribel Torrealba Y el director regional Del Instituto de Seguridad Laboral Camilo Farías Entregaron un kit De emergencia Para los medios De comunicación De la ciudad Con la finalidad De tener un cuidado En sus labores Ante la compleja Situación ambiental Que está ocurriendo En la provincia De Linares La verdad es que Esto tiene por objeto Obviamente Que se puedan proteger En estos días Porque sabemos Que han estado Cubriendo Cada una de las Digamos Noticias Relacionadas A los incendios Pero así también Han estado En otros lugares En otros puntos Donde hay emergencia ambiental Debido a la densa Capa de humo Que cubre a la ciudad Y por lo tanto El desafío Hoy día Es poder Decirles Así como ya se ha hecho Entrega A brigadistas Y o voluntarios En este lugar Le estamos haciendo Entrega De estos pequeños Elementos De protección Personal A quienes ya Señalaba A ustedes mismos Que en este minuto Están llevando Esta comunicación Hasta los hogares De la provincia De Linares Algunos de los Representantes De prensa De la ciudad Se hicieron presente A esta cita Por parte De las autoridades Y agradecieron El gesto Hacia ellos Que cada día Buscan informar Sobre los diferentes Acontecimientos Que ocurren En la comunidad Encuentro que es Interesante Apoyar Lo que es el trabajo De los comunicadores Periodistas Que andan En el terreno Porque tenemos Una situación De emergencia Que es una emergencia Ambiental En Linares Una ciudad Con altos índices De afectación Por los incendios Forestales Y creo que este apoyo Con un kit Para poder Sobrellevar Esta situación Es importante Me parece importante Que el gobierno Aporte a los medios De comunicación Sean independientes O de empresas Más grandes Y destacar La buena relación Que hay con la autoridad De la zona No es la primera vez Que nos reunimos Con en este caso La delegada Y quien también Ha destacado Nuestra labor En terreno Muchas veces Por su parte La Ceremi Hizo un llamado A los empleadores Que respeten Las labores De los voluntarios De bomberos Y que les faciliten Su desempeño Para combatir Los siniestros Los voluntarios De bomberos Deben estar tranquilos Porque la normativa Del Código del Trabajo También señala Que el empleador Debe dar las condiciones Y las facilidades Para que estos voluntarios Puedan salir A apoyar En los incendios Forestales Por lo tanto El empleador Está obligado A no bajar Las remuneraciones Y que este apoyo Que restan En la emergencia Sea considerado Como un trabajo El incendio En Río Blanco Se ha mantenido Activo En 3.500 hectáreas Y aún están En alerta roja La comuna De Longaví Durante esta jornada Se sumarán Dos helicópteros Que ayudarán A combatir El siniestro Y además De la integración De más de 30 Brigadistas Colombianos Que trabajarán En la zona De Potrero Grande Y también Del fondo El Castillo Vamos a hacer La segunda pausa Comercial Sigue nuestra compañía No todos son incendios Forestales Y hay muchos Que se encuentran Preparando Aquella sorpresa Para festejar Como corresponde El Día de los Enamorados En el Parque O En Talca Se afinan Todos los detalles Para celebrar En grande Este día ¿Ya pensó Que hará este 14 de febrero? ¿Hizo la reserva En el restaurante Preferido De su pareja? Si aún no lo ha hecho Tenemos algo Que lo sorprenderá El Centro de Eventos Parque O Ubicado Camino Viejo Amable Tiene una propuesta Que de seguro Le interesará La invitación Es a partir De las 20 horas Con bufet libre Y a las 23.30 Termina Para continuar Con una fiesta Una especie De bar abierta Una especie De donde se genera Un espacio Para compartir En terraza El aire libre Ahí ya Posterior a las 23.30 Existe un Un core por consumo ¿Ya? Hay muchas actividades Hay karaoke Vamos a tener Una persona cantando en vivo Va a haber concurso Un montón de dinámicas Que finalmente Quieren generar Esta especie De enfoque Para gente Que viene en París Y gente que viene A disfrutar Con los amigos Y celebrar el Día del Amor Una propuesta Difícil de superar En un lugar Ambientado Para que el amor Fluya Naturaleza Que invita a la conexión Y por sobre todo A disfrutar De la mejor compañía Con entretenidas sorpresas Durante toda la noche Que se extenderá Hasta las 3 de la mañana Este lugar es mágico En sí El cielo De este lugar No sé por qué Es distinto A otros lugares Los árboles Tenemos árboles De más de 40 años La brisa Las hojas Boviéndose Los pájaros Trinando Y la noche Acá Es encantadora El atardecer Es precioso Se escucha el agua correr Es un lugar Maravilloso Y Tiene mucho sentido De renovación Ya De los afectos De la amistad Y el amor Si quieres ser parte De una experiencia inolvidable Junto a ese ser especial Solo debe hacer su reserva En Instagram Arroba Parqueo Y de seguro No se arrepentirá De esta opción Para el Día de los Enamorados Momento de dar la mirada regional A través de la siguiente síntesis informativa Detectives de la agrupación Microtráfico 0 MT0 De la Brigada Antinarcóticos Y contra el Crimen Organizado Brianco De Curico En investigación coordinada Con el Ministerio Público Y en el marco De los lineamientos Del programa Denuncia Seguro Detuvieron a dos personas Por infracción A la ley de drogas El hecho se registró En base A una orden De investigar Emanada De la Fiscalía Local De Molina Por el delito De tráfico En pequeñas cantidades De la ley 20.000 Donde los oficiales Policiales Materializaron Tres órdenes De entrada Y registro Se detuvo A dos personas Una de ellas Mayor de edad Logrando incautar 7,83 gramos De cannabis 49,87 gramos De cocaína base Dinero en efectivo Y dos balanzas Digitales Con los antecedentes Proporcionados Por los detectives La fiscal de la causa Instruyó Que el detenido Se ha puesto A disposición Del juzgado de garantía Para el respectivo Control de la legalidad De la detención Mientras que la persona Menor de edad Quedó apercibida Y fue entregada A un adulto Responsable A todos los amantes De la playa Y que gustan De jugar En la arena La municipalidad De constitución A través de la OPD Constitución Empedrado Extiende la invitación A la actividad Construyendo Y jugando En familia Que se enmarca En la décimo Sexta versión Del concurso De castillo Y o Figuritas De arena El lugar Del concurso Será en la playa Los gringos Este 10 de febrero De 15.30 A 18.30 Cada familia Podrá presentar Un solo trabajo Castillo O figura De arena Con un número Libre De participantes Es importante Que todos Los que participen Deben colaborar En la elaboración Del castillo Y o figura De arena Podrá aplicar Toda la creatividad E imaginación En su confección Y apoyarse De materiales Varios Y no puede Haber nada Construido Antes De la partida Inicial Las inscripciones Serán El mismo día 10 de febrero En la primera playa Desde las 11 A 15 Horas Los trabajos De mejoramientos De la cooperativa RAU LTDA Que se iniciaron El 18 de enero Ya cuentan Con un 30% De avance Esta iniciativa Busca mejorar La red de agua potable Existente en la zona Aumentando su diámetro Lo que mejorará El caudal Y la presión Beneficiando A 284 familias De la comuna De Colbún Específicamente En la ruta L111 Desde la salida Sur de Colbún Hasta la calle La Invernada San Dionisio Carretera Las obras Las obras Financiadas 100% Por la cooperativa RAU LTDA Están contempladas Dentro de su plan De inversión Y tienen como objetivo Cambiar el actual sistema Instalando una tubería De mayor diámetro Lo cual mejorará El caudal Y por ende La presión Del agua Considerando una intervención De 1 km Por el lado oriente Y 400 m Por el lado poniente Los sectores Que serán beneficiados Con esta obra Serán Calle San Dionisio Oriente San Dionisio Carretera Población Pablo Neruda Coabec Calle La Invernada Y Población Silva Enríquez Cabe destacar Que la iniciativa Considera una inversión Aproximada De 55 millones De pesos Cuya ejecución Se desarrolla Con fiscalización De Vialidad El proyecto Estará entregado A la comunidad En marzo De 2023 Dos personas Murieron En un accidente De tránsito El hecho Ocurrió En horas De la madrugada De este miércoles En la salida A la ruta M50 A la altura De la villa Los Trigales En la región Del Maule En el fatal accidente Estuvieron involucrados Dos vehículos menores Un furgón Conducido por un hombre Y un automóvil Que era conducido Por una mujer Bomberos Trabajó En la colisión Frontal De alta energía De dos vehículos Menores Mientras que el fiscal De turno Instruyó a carabineros CIAT Para que investigue Las causas De este lamentable Accidente Las personas Sobrevivientes Del accidente Fueron trasladadas Hasta el hospital De Cauquenes Otra de las informaciones Que compartimos Y analizamos Con ustedes Son las cifras Entregadas por la autoridad Sanitaria Respecto a la positividad De casos COVID Ahí los tenemos En pantalla entonces Los casos positivos Registrados en las últimas 24 horas Como así también En los casos Acumulados Y los fallecimientos A nivel nacional A causa de complicaciones Por la enfermedad Otra de las informaciones Que sabemos Ustedes están esperando Porque la piden además En redes sociales Son las farmacias De turno Ahí están en pantalla Entonces Farmacia de turno Para la comuna De Linares De Talca Y también De San Javier El acontecer político Es analizado Por un experto Jaime Morales Amaya A través de Éticos y Morales Que tenga una muy buena noche Gracias por ver el video